El 25 de mayo de este año vamos a cumplir 10 años Desde el momento en que un hombre sentado en este mismo lugar Pero con una voluntad y una capacidad Y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria Que no reconocía límites Vengo a proponerles un sueño Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos Un proyecto político abarcativo a toda la nación Donde ya íbamos a la lucha por la igualdad Íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social, cultural Una mejor distribución del ingreso Y muy especialmente que fortalezca nuestra clase media Y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas En el año 2003 54% eran pobres en la República Argentina Y el 27,7% en estado de indigencia A fines del año 2012 estamos en el 6,5% de pobreza Y en el 1,7% de indigencia La capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente Por efecto de salarios Por el número de personas trabajando Y por el número de horas trabajadas La cantidad de trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal Con protección social es la más alta de los últimos 38 años Hoy estamos con un salario mínimo de 2.875 pesos Que nos convierte en el mejor salario de América Latina Sabemos que el mercado organiza económicamente Pero no articula socialmente Debemos hacer que el Estado ponga igualdad Allí donde el mercado excluye y abandona Y fuimos sustituyendo programas que sí eran de carácter asistencialista Por programas donde la gente tiene que trabajar Hoy tenemos 6.626 cooperativas Y 150.000 cooperativistas de Argentina trabajan Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina Para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo Que las extimatizó como gasto público improductivo La inversión en infraestructura que era un gasto público Se multiplicó 44 veces en esta década Profundizar la contención social de las familias en riesgo Para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza Puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda La Asignación Universal por Hijo Que permitió que más de 1.700.000 familias Y 3.300.000 niños puedan tener acceso a los bienes y servicios Que toda sociedad democrática debe ofrecer a todos sus ciudadanos La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable Hemos pasado a partir de la ley de financiamiento docente De un 3,64 del PBI en educación a 6,50 en el año 2012 La creación de 9 nuevas universidades nacionales Hemos ya inaugurado 1.513 escuelas Llegando, creo el año que viene, a más de 2.000 escuelas en todo el país En el campo de la salud El Estado asumirá un rol articulador y regulador de la salud pública El programa Remediar Entre el 2003 y el 2012 se atendieron a 15 millones de personas Se proveyeron 1.600.000 botiquines La construcción de 25 hospitales y tenemos en ejecución 71 hospitales Nuestra prioridad en política exterior Será la construcción de una América Latina políticamente estable Próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social Nuestra alianza estratégica con el Mercosur Abarcando a nuevos miembros latinoamericanos Es una década ganada en materia de política exterior La patria grande, la UNASUR y ahora la CELAC Y sostendremos inclaudicablemente Nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas La Argentina vuelve a reclamarle al Reino Unido una vez más Diálogo sobre la soberanía en las Islas Malvinas Como indica la resolución de Naciones Unidas Formo parte de una generación diezmada Castigada con dolorosas ausencias Llegamos sin rencores Pero con memoria Veo a las madres, a las abuelas Después de tantos años Treinta y pico finalmente Ven los juicios que se llevan adelante Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia próximo al ciudadano Acá se echaron gobernadores, presidentes, se cerró este parlamento Pero la justicia nunca fue tocada Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además tienen un país más justo Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década La iniciada del 25 de mayo Del año 2003 Es la década ganada por todos los argentinos Porque nos merecemos vivir en una patria mejor En un país mejor Él luchó y se fue por eso Y todos debemos, los 40 millones de argentinos Hacer un inmenso esfuerzo Por no volver nunca más A ese lugar horrible Del que él lo sacó